Bueno, señores gracias por seguir en sintonía en su programa Justo a Tiempo Y ya aquí estamos, una semana de vacaciones pero regresamos En lo que es el Festival de la Voz y la Canción Avero 2015 En el día de hoy estoy acompañada de mi compañero Edwin Cipriam Está ocupando el espacio de Kirsi Saluda al público de Avero Bueno, un saludo a todos los fanaticados de Avero Y agradecido de estar siempre a tu lado Odalis Para presentar, este es un festival que muchas personas están hablando en la calle De este festival, como los muchachos están dando el 100% para pasar a una ronda más No tan solo por los premios que hay, sino para demostrar que tienen talento Así que hoy, después de una semana de vacaciones por la semana mayor Hoy, ellos seguirán dando el 100% de sus habilidades Que la Romana y el mundo sepa que aquí, en este lugar, tenemos un grupo de jóvenes talentosos Y tenemos que, por supuesto, presentar nuestro cuerpo de jurado Que está adornado en el día de hoy por mi comadre Berenice de Jesús También tenemos al asesor de imagen Mi amigo, todo él ahí Kelvin Reina Ay, papá En voz y entonación, el licenciado Ramón Nieves Y por supuesto, el presidente del jurado Félix Guerrero Que ayer estaba todo él Señores, en el palacio Que, óiganme Quería quedarse por allá Es maestro Señores, pues vamos a iniciar con nuestro primer participante Él es Brian Joel Cabrera Y nos interpreta Tú eres mi amado